Sí, ya terminó, se hizo el cierre y ahora hay que esperar unos 30 días aproximadamente para el Congreso Internacional de Cambio Climático, este foro en realidad, que se organiza ya hace 5 o 6 años, si no me equivoco, y que Tucumán es el escenario. ¿Qué es lo que se está evaluando? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Se lo vamos a preguntar a la Ministra de Cerro, la doctora Roxana Chala, que está con nosotros. Doctora, buenos días. Usted habló sobre la importancia de comenzar a trabajar sobre el cambio climático o seguir trabajando en realidad, pero apuntó mucho al tema de la industria y al tema también de qué debe hacer cada uno de su lugar, desde el hogar hasta en el trabajo mismo, ¿no? Sí, la verdad que ha sido totalmente exitoso este pre-foro climático internacional 2021 que lo estamos lanzando como antes del foro de cambio climático, que esta sería la sexta edición en donde hay un compromiso de las políticas públicas que tiene del Ministerio de Salud hacia la adaptación y la mitigación de lo que es la contaminación ambiental, el cambio climático. Hoy 27 mesas se han dividido, distinta temática, jóvenes por el cambio climático, ONG, distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil también. Se ha manifestado en estas mesas que están con coordinadores, cada uno especializado en su tema, con la visita también de Cristina, de la doctora Cristina Maisteis, quien es asesora en el Senado sobre esta temática y quien viene trabajando también hace muchos años acá. La verdad que muy importante para nosotros el acompañamiento, trabajar juntos desde todo lugar de la sociedad y trabajar sobre todo lo que es cómo transformamos estas energías que nosotros estamos usando ahora, fósiles, en energías limpias. Cómo vamos de un transporte a combustible, a otro tipo de transporte, ya sea gas o eléctrico. Cómo vamos a transformar desde nuestro hogar los residuos orgánicos que hacemos cuando cocinamos para que sean fertilizantes para nuestra huerta, cómo las industrias, que el Estado acompañe a las industrias en beneficio, en beneficio que pueden ser fiscales o créditos bancarios fáciles para poder cuidar y beneficiar al medio ambiente. Hay un proyecto de ley en diputado en este momento que habla del desarrollo de la agroindustria y de fortalecer todos aquellos que cuidan el suelo. Entonces todos esos beneficios tienen que tomar las industrias, las empresas que son las que generan la economía de la Argentina, las que generan empleo, también tenemos que cuidarlo. ¿Tiene que ver esto que estamos atravesando, este momento de pandemia, con el cambio climático? Muchísimos. Todas las enfermedades emergentes, es decir, nuevas, como es el COVID, y todas las enfermedades reemergentes que ya creíamos que no estaban y ahora están, tienen que ver con el cambio climático. Todas las enfermedades de vectores, como el dengue, que era una enfermedad que ya se había erradicado, están presentes hoy por esto del cambio climático. Tienen que ver las esquías con los incendios, con los problemas respiratorios. Tienen que ver las inundaciones con los vectores que tramiten enfermedades. Todo tiene que ver con todo. Por eso cada acción que hagamos, desde nuestra casa, desde la escuela, desde nuestro hogar, desde nuestro lugar de trabajo, hasta las grandes industrias, todos trabajando en conjunto para poder mitigar y adaptar todas las estrategias posibles para disminuir esta contaminación ambiental, que si no lo hacemos hoy, aquí y ahora, va a ser muy complejo para las generaciones futuras. Doctora, está Sergio, está Silvina en el piso, que le van a hacer una consulta. Ah, bueno, ahí se pone el auricular. ¿Qué tal, Sergio? Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. La saco un poquito del tema en sí que están abordando ahora para consultarles si desde el Ministerio de Salud están pensando en hacer algún tipo de recomendación, especialmente a los municipios, ya sabemos que por decisión propia algunos ya han suspendido festivales con respecto al aumento de casos de la variante Delta. Bueno, mire, por un lado, las recomendaciones que siempre nosotros hacemos en el sistema de salud, que es el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado de manos correcto. Pero a su vez, en los casos, en los municipios en donde nosotros hemos detectado cierta cantidad de casos, hacemos las recomendaciones y cada gobierno local toma su postura. Es muy importante, y sabemos ya que esta variante está en el país, es de circulación comunitaria ya, desde que tengamos una persona sin nexo epidemiológico, ya hablamos de circulación viral comunitaria. Y desde ese lugar tenemos que poner todas las estrategias para que esto sea, la circulación está, la variante Delta va a llegar a nuestro país, ya ha llegado y se va a hacer la variable la más frecuente. Eso lo sabemos porque ha ocurrido en otras partes del mundo. Ante esa situación, sabemos que es muy contagiosa, pero no es tan letal si tenemos colocadas las dos doce de vacunas. Por eso, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? A toda la población que complete el esquema de vacunación. Al que no se ha vacunado, llegue a su nodo más cercano. Tenemos toda la vacuna y tenemos todos los nodos en todos los departamentos de Tucumán para poder llevar a cabo esta estrategia. La mejor estrategia es seguir con los cuidados, las recomendaciones, y por otro lado, la vacuna, la vacuna y la vacuna. Sobre todo, completar esquema de vacunación. Esas son las dos estrategias más costo efectivas que se han visto en el mundo y es la que tenemos que seguir nosotros. Por supuesto que nosotros, más teteos, hisopado, detección, eso sí, y operativo lo hacemos desde el sistema de salud. Lo demás necesitamos que la gente se concientice de la importancia de tener el esquema completo de vacunación, de vacunar a sus hijos, aunque sean jóvenes, los niños de 3 a 11 años, todos debemos estar vacunados para que esta variante tan contagiosa como es la delta, realmente el tránsito cuando pase en muchos números como va a ocurrir, sea realmente, deje los menores fallecidos, las menores personas graves. Esa es la única estrategia que hoy tenemos para esta variante. Lo último, doctora. ¿Es factible que, recién hablamos con el legislador Buzzi, ¿es factible que un test le haya dado positivo y otro negativo? Yo no voy a hablar de los resultados de una persona en especial, ni un caso en especial, ya que eso es muy confidencial. Nosotros recibimos muestras de los distintos laboratorios y nuestra obligación es el seguimiento epidemiológico de personas vacunadas que estén internadas. Nosotros, desde la dirección de epidemiología, tenemos que controlar todos los casos de personas vacunadas, internadas con diagnóstico de COVID, y nosotros, bajo ese contexto, trabajamos con todos los pacientes que tengan esa característica. Perfecto. Bien, le preguntaba, si bien usted dice que hay que respetar la confidencialidad, pero es un caso público y él mismo lo expuso. Gracias, doctora, por este tiempo. Muy amable. No, 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 seguro que él lo haga. Él es la persona que está indicada. Nosotros, como sistema de salud, trabajamos con todas las personas iguales, todos los pacientes iguales. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, José. Muy amable.